¡Hola y wey! ¿Cómo están? Yo soy Emily y sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hoy voy a... las voy a dar de cocinera. Ah, feliz navidad, porque seguramente ya es 25 de diciembre. Me las voy a dar de cocinera, voy a hacer galletas de navidad, yo sola. Obviamente nadie me va a ayudar. Voy a hacer galletas de mantequilla, entonces lo primero que necesitamos, obviamente es mantequilla, y no me están pagando. Vamos a usar una mantequilla sin sal, 250 gramos. Lo voy a hacer en este bol de aquí. Ya me lavé las manos antes de empezar por si acaso, para que no... La chica del TikTok dijo que... ¡Uy! La chica del TikTok dijo que todos los ingredientes tenían que estar a temperatura ambiente, así que antes saqué la mantequilla y la dejé ahí encima con todos los ingredientes para que esté lista. Entonces, vamos a usar... la... la pesa y azúcar flor. Y tenemos que utilizar... 200 gramos de azúcar flor. Me tuvieron que venir a ayudar para ver cómo funcionaba la pesa, porque él no sabía cómo funcionaba. Pero ahora sí, ya lo estoy logrando. ¡Ah! 201. A la mantequilla. Bueno, tenemos una taza súper batidora. ¿Cuál es la chara? ¿El azúcar? De a poco. De a poquito. ¡Ay! ¡El azúcar flor! ¡Ya me cansé! ¡Ya me cansé! ¡Ya me cansé! ¡Ya me cansé! Entonces, el TikTok decía... ... para que se te queden súper bien. Le echamos vainilla a nuestra mezcla de azúcar con mantequilla. Aquí tenemos vainilla. ¿Quién no...? Bueno. Le echamos desde el mismo peco. Perfecto Maravilloso Vamos a dejar nuestra espátula aquí Por mientras Sigue un huevo Le echamos el huevito Ya que tenemos El huevo, la mantequilla La esencia de vainilla Que espero que le hayan echado suficiente Y el azúcar flor Procedemos a echar La harina Que lo tenemos que Eso tiene un nombre Pero no se como se llama Pero lo tenemos que meter en un colador Y hacerlo así Tamizarlo Necesitamos Medio kilo de harina No se donde sale Denle like a este video Si ustedes No Comenten este video Si ustedes vieron Mi video donde mi maquillaje Este salió fallido Comenten Y denle like a este video Denle like a este video Si quieren mas videos de mi cocinando Lo que sea que quieran Comentenme que cosas Les gustaría que cocine Me aburre No se equivoco Lo mojón Y ahora otra vez Ahora voy a tener que pasar Allá Tienes que estar tranquilos Y amasar Ahora tenemos que amasar esta cosa Estuve más de 10 minutos amasando Tratando de ver si pedía ayuda o no Y al final si pedí No se junta Después de que viniera mi mamá y me dijera que le eche agua Por fin se juntó y funcionó Y entonces ahora tengo que estirar la masa Y compré estas cositas Para moldes Voy a abrir por bien Tardé una eternidad haciendo esto Y solo hice la mitad de la masa Y al otro día van a ver que hice el resto Pero fue una eternidad Fue horrible ¿Tú no me tienes fe, papá? Ahí me tienen echando las galletitas Bueno, acomodándolas bien Para que entren hartas en la freidora al aire Así Lo metemos esto La primera ronda 10 minutos Y seguimos cortando Cuando tenga que editar este video tan largo Espero que a la gente le esté dando mucho like a mi video Son las 12 de la noche Son las 12 de la noche de 20 Bueno, ya es 24 de 18 Dos y media Dos y media Aquí me tienen cocinando Espero que le den like y se suscriban a mi canal No, soy yo no tengo Ya estoy aburrida Miran, ya Ahí están Ahí van Falta que se dolen un poquito más Y está listo Huele exquisito Faltan 3 minutos Y acá tengo Más Me sobró esta masa Y aquí tengo otras poquitas Pero listo Las iba a decorar Pero mejor mañana Ya terminaron de hacerse Vean Ahí salieron esas Y quedan estas Y acabo de meter otra corrida Un saludo Estoy como el osito de Coca-Cola Pero a mí no me pagan A ver si Como los que te puso tu ex Nomás que están hasta más chiquitos Yo tengo un cochinero aquí Que voy a tener que limpiar Siendo las Casi una y media de la mañana Ya están Aquí salieron las primeras Vean Todo este coso Lleno de galletas Y mis papás dicen que quedaron muy buenas Muy buenas Así que voy a probar una Sin glaciar Y mañana las voy a glaciar Vamos a probar una botita Es otro día Ya tengo todas las galletas listas Y las voy a decorar Tengo bolsitas Y ya tengo Los colores Lice amarillo El rojo Y verde Quedó horrible Pero porque vas a ver a chasis igual se ve Ya de verdad Sí, mira Porque está arriba la cámara Eso se ve todo el rabazo Azúcar flor, vale Oye, mi gorrito de navidad Es un taladro Y no te veía ahí puta Te enfoco Miren lo que está haciendo Está haciendo trampa Se salió de cámara Para que hacerlo de otra forma Con una máquina En este que le hacemos pichangas Va a quedar pasado pichangas A la galleta Mira, y eso lo hizo El glaseado Uy, por qué ese perro está así Ya, estaba diciendo Está haciendo el glaseado En los que comemos helado Va a quedar pasado helado Y esta paleta la usamos Para hacer comida Va a quedar pasado comida Está serio El de allá está un poco más feliz Pero ese está como Como que uno quiere reírse ¡No! ¡Gracias! Vean, vamos verdad A estas alturas ya nos aburrimos, como pueden ver aquí Las galletas ya no están tan... Pero ahora no se sabe cuáles son, primero y cuáles son, porque todas están bonitas Sí Esa está rara ¡Hola! ¿Estás grabando? Sí La mamá pasaba así, igual se ve conmigo Sí, pues si se ve, entonces está igual Bueno, terminamos Aquí están todas nuestras galletas Por fin Espero les haya gustado mucho este video Si fue así Denle like Suscribanse Activen la campanita De notificaciones Y Feliz Navidad a todos Bye ¿Qué tal? Laabyto